Bueno, antes de entrar al tema específico de la presentación, voy a tomarme un par de minutos para presentarles lo que hice en el primer doctorado en oriente, para contarles lo que hice, y después presenté este estudio específico. Yo al área de trabajo le llamo cooperación e innovación empresarial. En el tema de innovación empresarial hay múltiples definiciones, uno puede ver en literatura, está lleno de definiciones, innovaciones de servicios, tecnológicas, tecnológicas, pero yo trabajé como base con la definición del manual de Oslo, de la OCDE, con el cual se realizan todas las encuestas nacionales de innovación, incluso estas de Chile, de Europa, Estados Unidos, trabajan bajo este esquema. Con estas definiciones de innovaciones, donde encontramos dos grandes tipos de innovaciones tecnológicas, que serían la innovación de producto y proceso, que es como lo más tradicional, que es la innovación tecnológica, y también las innovaciones no tecnológicas, que serían las innovaciones organizacionales y las innovaciones de marketing. Y yo trabajo en estas, no tecnológicas. Y innovaciones organizacionales, por ejemplo, innovaciones en nuevos métodos de administración, en formas de realización del trabajo, en las relaciones con otro tipo de organizaciones. O innovaciones de marketing, en el diseño, en el paquete, en el mejor método de distribución. Entonces tenemos el tema de la innovación, ¿cierto? Y tenemos por otro lado el tema de la cooperación. Yo tomo como distintas áreas y voy trabajando en un tema. Hay distintos enfoques de desarrollo empresarial para mejorar la competitividad, que no solo parten desde la mirada desde la empresa, sino que lo que buscan es cómo una empresa, en un clúster, que sería una agrupación territorial de empresas y de instituciones, compite mejor. Me imagino que todos han escuchado hablar de Silicon Valley, ¿verdad? El clúster tecnológico, de la informática. Entonces, si yo voy allá a inventarlo con mi empresa, seguro tengo posibilidad de que me vaya bien porque en el café me voy a encontrar con gente que está trabajando en el tema, ¿verdad? Que están con las conversaciones que se vinculan ahí. Hay proveedores de software, hay gente que compra software. Entonces, como en ese territorio hay un montón de gente interactuando en la institución. Los financieros también están interactuando en el tema, ¿verdad? Entonces, ahí la cooperación entre todos esos agentes distintos facilita la innovación, ¿sí? Entonces, por eso el tema de la cooperación es muy importante, ¿sí? Que hay distintos actores y el eje central de lo que trabajamos con la perspectiva de clúster, que lo hizo famoso Michael Porter, que habla de la competitividad a nivel de empresas, ¿verdad? Y en territorio. Esto no es menos, por ejemplo, para nuestra universidad, a lo mejor un poco anexo a la presentación misma, que lo que te dice, hay distintas teorías que te dicen que en el fondo la universidad juega un rol en la innovación de un territorio, en crear un ecosistema para que la empresa le vaya bien, ¿sí? Incluso hay una teoría más específica que habla de la tibia Helix, que dice que la industria, o sea, la empresa, el gobierno y las universidades debieran estar fuertemente vinculadas entre ellas para generar innovaciones, ¿verdad? En el fondo la empresa necesita una innovación, la universidad le contribuye al desarrollar esa innovación y el gobierno facilita a través de recursos y la interacción entre ellos, ¿sí? O sea, a mí me interesa, por ejemplo, la cooperación entre esos doctores, ¿sí? Y el trabajo que hice es de cooperación acá dentro de la industria. Te interrumpo, Cris, porque van a aparecer nuevos conceptos seguramente, ¿no? Sí, se puede un poco. Se habla de innovación en términos de administración, sin embargo, una serie de estándares que se deberían cumplir. ¿Cómo yo puedo innovar si no cumplo con ciertos estándares o parso de los estándares primeramente? ¿Y ese sería el piso para poder dar el impulso a apalancar en la innovación? Ah, claro. Lo que pasa es que la innovación, por ejemplo, de acuerdo al manual de Oslo, porque hay muchas definiciones, ya no hay autores que hablan de innovación desde Chumpeter, de 1130, que hablan de ciclidero dinámico y todo, empiezan a hablar de innovación. Hay muchas definiciones, pero en el fondo para el manual de Oslo, que como lo bajé yo, cotizar, innovación puede ser algo que genere valor para la sociedad. ¿Ya? Eso sería una innovación nueva, completamente nueva entre comillas, ¿verdad? En el fondo inventamos algo que es nuevo, como se inventó en su momento el iPhone, ¿verdad? Que si bien a lo mejor no es un componente nuevo, ¿verdad? Pero la mezcla, el diseño que hay detrás, es nuevo para la sociedad, la gente lo valora. O estable, ¿verdad? Pero también puede haber innovación dentro de una empresa, o dentro de la propia universidad, o las cosas que se están haciendo afuera, cuando uno trae algo adentro, también está innovando. Obviamente con menos alcance, ¿verdad? Pero cuando innovan dentro de la empresa, o la organización para obtener las cosas que uno ha hecho, también hay innovación. Entonces hay distintos niveles de innovación, ahí sale la innovación radical, ese tipo de cosas. O sea, esos son los tipos de innovación y de ahí vienen como las categorías, que es radical, que es incremental. ¿Y lo estándar no juega ningún rol? O sea, si tú traes un sistema de calidad, por ejemplo, un sistema de calidad que no esté nuevo para acá, estaría innovando, entre comillas, dentro de la universidad. Claro, pero la universidad no estaría generando una innovación hacia afuera, ¿verdad? Como por ejemplo, que el departamento de alimentos generara una patente nueva, no sé, de un producto, un departamento de ingeniería, o un departamento de matemáticas generaba un algoritmo nuevo para solucionar estas cosas, ¿verdad? Un software, no sé. Eso sería como un otro tipo de innovación. Entonces, ahí el tema de la cooperación es claro entre los actores, ¿verdad? Y eso es una mirada interesante porque nosotros como universidad también podríamos empezar a articularlo con otros actores regionales, a ver las necesidades, ¿verdad? Y cómo podemos vincularnos fuertemente con ellos. Bueno, y aquí voy a contarles un poco el tema de mi tesis. La tesis que nosotros hicimos son tres artículos publicables, ¿ya? Yo ya envía dos y el tercero es el que les voy a presentar, estoy mejorándome. El primero trabajé solamente en innovación de marketing y en el sector de agronegocio. ¿Sí? Que es lo que dice en el fondo que dice los determinantes de innovación de marketing eran los mismos que para innovación de organizacional, de proceso y producto. Y el tema es relevante porque en el fondo cuando ves que hay un fondo estatal, un incentivo estatal, un programa estatal para innovar, no hace la diferencia entre tipos de innovaciones. Entonces, yo voy a ver que en el fondo para este caso hay los determinantes de cada una de innovaciones son distintos. O sea, para algunos el tamaño es clave, para otros no. El nivel de vinculación es más importante para otros. Es un tipo de innovación. O sea, en el fondo... Bueno, un poco más con los estadísticos, ¿verdad? Lo trabajé con Logi, con análisis de componentes principales y análisis de componentes principales y categóricos. Se hacía con la sexta impuesta nacional de innovación. Luego trabajé con las innovaciones no tecnológicas en su conjunto. Y vi las interrelaciones entre las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas. ¿Cómo se relacionan? Por ejemplo, hay una cosa interesante que es el desempeño innovador. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de lo que venden las empresas es de productos nuevos? Las empresas que venden más productos nuevos desarrollan innovaciones tecnológicas. Pero es verdad que también lo que encontré interesante es que las empresas que no tienen buen desempeño innovador, no tienen ningún tipo de innovación, pero las que tienen un nivel medio y bajo, empiezan con las innovaciones no tecnológicas. Eso me da luces, que un poco hay que seguir trabajando. En el fondo, para llegar a innovar en procesos y productos, que serían innovaciones tecnológicas, es necesario empezar por innovaciones de marketing y organizacional. En el fondo, que la empresa responde a las señales del mercado, ¿verdad? Con innovación de marketing y con innovación organizacional, se adecúe para poder responder a los nuevos procesos, nuevos productos. ¿Sí? Y el otro, el último tema que voy a presentar ahora, que es la cooperación entre empresas en actividades de marketing, también es una innovación no tecnológica, porque es cuenta organizacional y innovación de marketing. Y ese es, ese lo, ese lo estoy trabajando, pueden verlo ahora. How does proximity affect to field marketing, commercial and customers. Y ahí entro al tema de la presentación. No sé si hay alguna consulta, algún modelo, no quiero decir cómo está el latero, no sé. ¿Hay algún modelo detrás? Pues siempre estoy pensando en la forma de cómo poderlo sistematizar. Sí, eso lo veo. Si hay un modelo excelente, porque podríamos ahí, a lo mejor, o el título, etcétera. Sí, vamos a, bueno, vamos a presentar y luego vamos a ver. Bueno, la motivación es que se ha estudiado mucho la cooperación entre empresas, ¿verdad? ¿Qué factores afectan la cooperación? Lo que les mencionaba yo, los matemáticos fuertemente desarrollan teoría de juego, ¿verdad? Practicando el mercado oligotólico, ¿sí? Pero en el contexto de clúster, muy poco se ha hablado de las actividades de cooperación de marketing. Esta actividad de cooperación de marketing también se conoce como externalidades activas de marketing. Bueno, la gente que usa un poco de economía, existe en las externalidades de economía. Por ejemplo, una externalidad negativa sería que yo tuviera fumando acá, ¿no? Para los no fumadores. Una actividad privada mía, yo estaría generando un beneficio negativo, ¿verdad? A los demás, ¿no? O hay una expositiva también. Sí. Entraen de lo que quiso. Y si conviene, no conviene. ¿No queda así? Claro. Entonces, es una externalidad. Por ejemplo, si yo quiero instalar un bar en el Belladista, al instalar el bar en el Belladista, ¿todos conocen un bar de Belladista, verdad? Sí, me imagino. Sí, me imagino, ¿verdad? Un espacio Belladista, lo que quieran. Oye, para mí va a ser fácil acceder, por ejemplo, a personal calificado, ¿no? Porque ya la gente está trabajando ahí, que está buscando pega, ¿no? Va a ser fácil acceder a proveedores, ¿no? Va a ser fácil acceder a nuevos compradores, porque ya hay mucha gente que va ahí. Entonces, por ejemplo, pero eso yo no necesito participar activamente. Sería como una externalidad solo por la localización. A la cuenta. Que se llama economía de aglomeración. Entonces, en el fondo, por estar ahí. En cambio, estas externalidades activas requieren de la participación de los actores. Que es un poco distinto. Eso es como en el enfoque uno a dos. La otra externalidad es como, entre comillas, pasiva. Bueno, entonces, los aportes que yo espero mostrar es que propongo el enfoque de proximidades de la geografía económica para explicar este fenómeno. Hago una propuesta de escala para medir las proximidades. Y establezco relaciones entre las dimensiones de proximidad y la cooperación. Entonces, pues. Bueno, un poco más. Ahí lo que está sacando. Mierda, vida. Bueno, eso es lo que les mencionaba yo. Que los clústeres... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor os quedaba. Yo sé que vos tenés más fome porque en el fondo ustedes trabajan con un área como más definida, ¿verdad? En cambio, en la administración uno como que mezcla distintas teorías, distintas áreas, ¿verdad? No, no, justifiquemos... Bueno, en los clústeres existen distintas externalidades que le llaman pasivas, que les decía yo en el fondo, por ejemplo, demanda localizada, se ponga un mirar, en el Bellavista, pues ya hay demanda, ¿verdad? La gente va a llegar ahí. Ahora ahí tengo que ver cómo hacer que me prefiera, nomás. Pero ya hay gente preguntando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O lober de información, por ejemplo, que es, en el fondo, que la información se transmite en forma... Dentro del mismo contexto de la región. Y lo otro serían las externalidades activas, estas que le llamamos, que serían las de marketing específicamente. Que, en el fondo, estas actividades que están acá como participación de serios comerciales, delegación a clientes, misiones comerciales, referencia a empresas, porque muy largo partida de información, se van a lograr estos beneficios para la empresa, pero en la medida que las empresas trabajen en forma conjunta. ¿Sí? Gracias. Bien. Este concepto de externalidad activa de marketing, también ha sido tratado como Interfirm Marketing Cooperation, que sería como cooperación entre empresas, ¿verdad? Que es como un constructo, en el fondo. Estos dos autores, Brown y Felsenstein, lo han trabajado. Es relativamente nuevo el trabajo de ellos. Y, en el fondo, los dos hablan como que son casi los mismos tipos de actividades. Entonces, en el fondo, voy a trabajar con este concepto. Entonces, cuando hablo de cooperación entre empresas, en el fondo de marketing, me estoy refiriendo a este tipo de cosas. ¿Sí? Brown tiene, por ejemplo, acá es desarrollo de marcas. A lo mejor podrías explicar de qué se trata sobre el constructo. Para ver, claro. Sí. Lo voy a mostrar ahí con el... Sí, lo voy a aplicar con el modelo. O variable latente. Constructo de variable latente. Bueno, distintos autores han estudiado este tema de esta cooperación de marketing entre empresas, ¿verdad? O externalidad activa. Y lo que nos dicen es que los determinantes de esta cooperación son las redes sociales informales. A su vez, la proximidad geográfica facilita las redes sociales informales y, a su vez, facilita la cooperación de marketing que el ambiente cultural regional y el ambiente cultural nacional puedan determinar qué tipo de cooperación se da. ¿Sí? Por ejemplo, los autores de la geografía económica dicen que la proximidad geográfica es una condición necesaria y no suficiente, ¿verdad? Como en la utilización, para que exista la cooperación entre actores. O sea, que la empresa esté localizada cerca es una condición necesaria, pero no es suficiente para que exista interacción. Incluso lo podríamos ver dentro de la universidad, ¿no? Uno podría estar junto con otro académico, la oficina al lado, pero eso no va a significar necesariamente que haya cooperación, ¿no? Les cuento esto porque, en el fondo, hay un estudio que explica lo mismo, pero como al interior de organizaciones, muy parecido. Entonces, frente a este esquema, yo hago las preguntas qué otros factores determinan la cooperación entre empresas y qué otro tipo de proximidad hay. Entonces, lo que yo busco, otra teoría para tratar de explicar porque ellos trabajan con redes sociales, ¿verdad? Cómo explicar este concepto de cooperación entre empresas. Entonces, yo me remito a la geografía económica que trabaja con el concepto de proximidades que busca aplicar la interrelación entre actores especialmente para el aprendizaje, la innovación y la cooperación que es clave en clúster y distritos industriales. Los clústeres son estos agrupamientos de empresas y todo. Hace un año, ahí atrás, había una política nacional de clúster, ¿sí? Que en el fondo era... Oye, ¿cómo todos los actores, los empresariales, las asociaciones gremiales, los bancos, los gobiernos, todos interactúan en pos de sus industrias, por ejemplo. ¿Sí? Y el otro tema es que todo tipo de... Todos los estudios aquí de proximidades de la geografía económica son muy cualitativos. Son como... Ya voy a estudiar la proximidad geográfica con la cognitiva, pero con entrevistas, con... Con entrevistas, básicamente. Entonces, lo que hago yo es proponer una escala métrica para tratar de medirla. ¿Sí? Entonces, mi objetivo de investigación es la iniciación de las proximidades propuesta por Bachmann como el dominante de la cooperación en caster, tomando como estudio el paso de central de la organización en un país emergente. Entonces, aquí está lo que le decía yo a los tipos de proximidades. La proximidad geográfica. Estar cerca, la empresa entre ellas, facilita la cooperación. Dicen los autores que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tenemos otras dimensiones que serían no espaciales. ¿Sí? La proximidad cognitiva. Manejar el mismo lenguaje, facilita la cooperación entre las empresas. En Chile, por ejemplo, vemos que hay muchos niveles cognitivos, niveles educacionales. Incluso vemos que hay lenguajes distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en empresas del sector agrícola, la microempresa, es muy distinto el lenguaje que se maneja con la empresa grande, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esas distancias, habrá que cooperar entre ellos, ¿no? O si lo pensamos para aterrizar la parada de la universidad, el lenguaje que ocupan los matemáticos, con el que ocupamos los agrónomos, con la gente de ciencias sociales, no sé. ¿Facilitará nuestra interacción? A lo mejor todos vemos el mismo tema, pero como manejamos lenguajes distintos, ¿verdad? No, nos facilita la interacción. La proximidad cognitiva. En el fondo, la medida que las empresas comparten el mismo nivel de organización. El mismo nivel. O sea, las empresas van a las mismas, pertenecen a las mismas asociaciones gremiales, tienen la misma tecnología, tienen proximidad asociación. O la proximidad social, ¿sí? En el fondo, se refiere que si los lazos de amistad, parentesco y experiencia entre ellos, van a facilitar la cooperación. O sea, por ejemplo, la empresa que, en el fondo, que los dueños estuvieran en el mismo colegio, que el padrino de la hija, no sé qué, van a facilitar la cooperación. La proximidad institucional, en el fondo, es que hay como un cumplimiento de las normas, las leyes, un respeto por eso, ¿sí? Que pueda facilitar. Ya. Bueno, esto es por qué los estudios de los agronegocios de Chile. Porque la mayor parte de los estudios, estos de clásticos, de cooperación, están en países desarrollados y en industrias de arte y tecnología. Porque el sector de agronegocios requiere reorientarse hacia el mercado, ¿verdad? El marketing es clave en eso. Y cuando hablo de agronegocio, no hablo de sector agrícola, ¿no? Que es distinto. En el sector agrícola, por ejemplo, en Estados Unidos, capta el 1% de la mano de obra. Pero cuando hablo de sector de agronegocio, capta el 30% de la mano de obra, el empleo. ¿Por qué? Porque en el fondo, el señor que produce un campo necesita servicios financieros, necesita servicios de transporte, necesita servicios de frío, necesita, no sé, de certificaciones de calidad, ¿verdad? Cómo llega al restaurante, cómo llega al supermercado. Entonces, cuando uno ve todo ese conjunto de empresas, eso es lo que le llaman agronegocio. Bueno, el sector de agronegocio tiene alta importancia económica y social especialmente en Latinoamérica, en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, hoy ya estamos viendo en Chile, por ejemplo, el tema de los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos están subiendo más que los ingresos, ¿sí? Si uno tiene alto ingreso, como que no es tan importante, ¿no? Pero si uno tiene bajo ingreso, es importante, ¿verdad? Porque si hay ingreso, lo alimenta. Bueno, y lo otro, que Chile es un país emergente, es competitivo, y el indicador interesante, que es un indicador de capital social, el país tiene, está en el lugar 69, de 112, creo, no me acuerdo bien el número. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestra economía, hay mucha desconfianza entre los actores. Bueno, algo que nosotros sentimos. A diferencia donde las políticas de caste y todo se implementan fuerte en Estados Unidos o en Europa del Norte, los niveles de confianza son altos. Entonces, en el fondo, nosotros queremos políticas de otros lados, que crean que se coopera la gente, pero aquí la desconfianza es alta. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que yo hago, primero propongo un modelo teórico, donde digo que la cooperación de esta empresa en marketing va a estar explicada por la proximidad social, ¿verdad? Por la proximidad cognitiva, la proximidad organizacional y la institucional, que son las que les mencioné, ¿verdad? Y que la proximidad geográfica estaría jugando como una mediación entre esto, facilitando, ¿verdad?, la interacción. ¿Sí? Y entonces ahí surge la hipótesis que la proximidad cognitiva se relaciona positivamente con la cooperación y así. ¿Qué hago, guau? ¿Ya? Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que pasa? Es que yo para hacer ese modelo, primero me meto a la literatura y no hay escalas para medir las proximidades. ¿Ya? Hay mucho trabajo de entrevista, muy cualitativo. Entonces, lo que yo hago es tratar de proponer una escala para medir las proximidades. ¿Sí? De hecho, lo presentamos en un congreso de proximidades y lo que fue bien visto en realidad es lo que se valoró con la escala. ¿Sí? Entonces, la primera etapa es una propuesta inicial de escalas para medir las proximidades no espaciales. Hice, trabajo con análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, ¿verdad? Hago una encuesta online a 1.544 empresas de agronegocio. O sea, con esa primera etapa del trabajo, lo que hago, digo, oye, en realidad, es factible medir proximidades con la escala que estoy proponiendo, ¿verdad? Y también me sirve al final, con la escala que estoy proponiendo. ¿Cómo propuse una escala? Me puse a realizar, no sé, 15 autores que hablan de proximidad social. ¿Qué es lo que hablan ellos? La amistad, entonces incluía la amistad, ¿verdad? Parentesco, lo fui incluyendo como variables de medición. En la segunda etapa, lo que hago es una encuesta en terrenos de empresa y valido la escala propuesta, ¿verdad? Incorporo una medición de proximidad geográfica que no tenía antes. Uso un modelo de medición de un ensin factorial confirmatorio como modelo de medición y esteo la hipótesis con cohesiones estructurales. Entonces, la primera etapa, obviamente, remiso de literatura y veo que todas las cosas cualitativas que miden cada una, ¿verdad? Que se nombren. Hago la encuesta online, hago un pre-test, se lo envío a expertos, ¿verdad? Y hago los análisis estadísticos con el factorio exploratorio y el factorio confirmatorio. Y en el fondo, bueno, obviamente mido la confiabilidad, ¿verdad? La variedad es convergente y la variedad es discriminante. En el fondo, ¿qué es lo que digo? Que mi escala esté siempre midiendo lo mismo, que mida lo que yo quiero medir, ¿verdad? Y que lo constru... La variedad latente que esté midiendo sea distinta una de otra. Ya. Entonces, cuando yo hablo de variedad latente, por ejemplo, aquí, esta es la proximidad social, ¿verdad? Entonces, en el fondo, en la literatura revisé los autores y hablaban, por ejemplo, hablaban de seis, de cinco tipos de elementos que contribuían a la proximidad social. La amistad, la confianza, conocimiento previo, tener experiencias comunes y la reputación, ¿sí? Entonces, en el fondo, esta proximidad social se mide a través de esto, ¿sí? Es como en la encuesta, porque en la encuesta que la hacen sobre los presidentes le miden, quieren dar cosas de forma directa, ¿verdad? Pero esto, con esto yo construyo una variable latente, que se llama, ¿verdad? En el fondo, estos están contribuyendo a esto, no al lado. Sí. Entonces, identifico estos 25 ítems para medir los distintos variables latentes que tengo acá, la cooperación en marketing, la proximidad social, la proximidad cognitiva, la proximidad institucional y la proximidad personal. Este fue el resultado de la encuesta online. Por favor. Bueno, la segunda etapa, para medir la proximidad geográfica, entonces, en el fondo, si, como una empresa está al lado de la otra, ¿verdad? Entonces, lo hice de dos formas. Primero, lo había hecho de esta forma, que ocupé la proximidad geográfica, metimos las coordenadas, ¿dónde está ubicada la empresa? Con GPS. Entonces, en el fondo, dijimos, calculamos un centroide, ¿sí? Entonces, dijimos, la proximidad geográfica va a ser de esta empresa al centroide, ¿verdad? Y de la otra empresa al centroide, como primera aproximación. Y después, calculé la distancia euclidiana de una empresa a otra. ¿Sí? El promedio. O sea, en el fondo, esta empresa tiene tres metros y el promedio fue su distancia y su proximidad geográfica. Son como variables proximidad. Luego, se hace el análisis factorial confirmatorio, ¿verdad? Que dentro del esquema de ecuaciones estructurales se habla del modelo de medición. ¿Sí? el fit del modelo. Porque ahí me dio un fit, hay cierta... la tiratura dice dentro de ciertos rangos que se puede mover y se vean como casos especiales del tema. Y con ecuaciones estructurales veo la interrelación. Bueno, acá está la encuesta que se hizo en el IMALE. La amarilla es la que opera, la roja es la que no opera. van a estar localizadas, ¿verdad? Este es como el centro de la que les decía yo. ¿Sí? Bueno, esta es la... cosa interesante, ¿no? Porque el 42,9% de las empresas coopera en general y el 36,3% solo coopera en marketing. ¿Ya? La muestra, 312 empresas y lo que pude identificar son cuatro oriales latentes. 12 ítems que cargan bien. ¿Qué tal? La encuesta se aplicaron a 130... 312 empresas en terreno. 312. Sí. ¿Y esas empresas son todas del sector de la agricultura? Sí. Hay sorpresas de agronegocio, de agrícolas productivas, pero hay empresas que les venden insumos, bancos, de todo, vinculadas con la industria. ¿Sí? Bueno, algunos primeros datos que en el fondo que las empresas que operan en marketing tienen mayor porcentaje de capital... O sea, hay diferencias con las que no cooperan en porcentaje de capital extranjero, en número de empleados, que sería como indicador de tamaño, en las ventas anuales y en el porcentaje de exportación. ¿Sí? Ya. El... Con la encuesta en terreno en el fondo empecé a agrupar los datos y lo que... O sea, en el fondo fue reduciendo el número de variables de medición de cada una de las variables y latentes, ¿verdad? Y acá está la cooperación de marketing, la proximidad social. Interesante la proximidad social porque queda fuera la amistad, por ejemplo. Que la literatura cualitativa mencionaba mucho que la amistad era importante y en este caso, por ejemplo, lo que queda en realidad como elemento clave son la computación, tener experiencias comunes y conocimiento previo. La proximidad cognitiva y organizacional no la puede separar y genera un solo variable latente constructo, ¿verdad? Y acá están los niveles de ajuste al modelo. ¿Ok? O sea, sí. Este es el modelo de validación. En el fondo, acá están las variables de medición de cada uno de los... Por ejemplo, acá está lo que estábamos viendo recién, ¿verdad? Conocimiento previo. ¿Sí? Y acá está la variable latente. En el fondo, y aquí trabajo con las covariedades nomás como primero variable de medición para saber si esto está... En el fondo mide lo que yo quiero medir, ¿verdad? Pero cosa interesante es que uno veía que la proximidad geográfica covaría poco con los cronorastros, ¿verdad? Entonces, la proximidad geográfica no sería tan relevante en esta relación. ¿Sí? Entonces, esta es la variable latente, ¿verdad? Esta es la variable de medición los indicadores o ítems también le llaman. ¿Sí? Los errores de cada uno y eso. Entonces, lo que hago ahora es convertir esto en el modelo de ecuaciones estructurales que básicamente darle las relaciones de causalidad entre copillas, ¿verdad? En el fondo, el mismo modelo, lo único que hago es moverlo y pongo acá la cooperación de marketing, ¿verdad? ¿Sí? Y agrego en función de la teoría, no en función de lo que yo creo, ¿verdad? No en función de los números tampoco, en función de la teoría que hay detrás las mezclaciones de causalidad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que encontré? En realidad, que la única que tiene significancia acá es la proximidad social. La proximidad social sería lo único que estaría implicando la cooperación entre empresas. Eso es súper interesante porque si uno lo piensa desde el punto de vista de políticas públicas, en el fondo, uno quiere que... De hecho, hay muchos incentivos públicos para que la empresa coopere el estrello, ¿no? Para los profos, los nodos, no sé si... Bueno, hay distintos instrumentos públicos, digamos, para que la empresa coopere. Entonces, en el fondo, uno dice, ¿dónde debieron poner el énfasis para que coopere? Oye, usted me está diciendo que en el caso de la cooperación de marketing, la proximidad social es lo clave, ¿verdad? Y no la pistada, como se piensa en la literatura más cualitativa, sino que lo que me está diciendo es que la reputación, conocerse plenamente, son los elementos clave para cooperar. Bueno, también nos centramos en relaciones significativas entre la proximidad organizacional, cognitiva con la social, la geográfica con la social, ¿verdad? No, 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 es la geografía. No, 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 es la geográfica, es la organización con la cognitiva con la institucional. ¿Y el riqueza de esas variables de un país a otro y de una sociedad a otra? Debería haber diferencias. Porque si todo el mundo en esa parte sabe que la necesidad es una próxima asociación y aquí no, capaz que nosotros somos menos. Nosotros menos. Claro, por eso en el fondo el trabajo tiene interés porque en un contexto distinto, claro. No es un contexto de país desarrollado, no sé, por denaruega donde a lo mejor la gente utiliza algo y lo hace, digamos. La gente confía en lo que va a ser el otro, ¿verdad? o a mi cara baja tabla los modelos externos, digamos. Sí, pero también tiene que ver con los mecanismos que te permiten crear estos clústeres, ¿no? Porque en Chile la política de clústeres no funciona pero no tiene mucho que ver. Es mi opinión personal. O sea, yo estoy trabajando sobre específicamente dentro del marketing dentro del clúster, digamos, pero, el modelo, pero, bueno. Porque las facilidades que se dan aquí en realidad son teóricas para formar clústeres. Cuando tú quieres formarlo y depende en este sentido también de quiénes son los actores, la cantidad de problemas que tú tienes implícitos, que no tienen que ver con tu situación particular, sino que con los mecanismos que crea el Estado para hacer esos clústeres son infinitos. Y, por lo tanto, lo que pasa es que finalmente tú desistes de participar en estas actividades no porque no te parezcan interesantes, sino porque te parecen tan complicadas, tan engorrosas, tan burocráticas y con tanta traba que finalmente la primera cosa que se te pasa por la cabeza es que voy a terminar en la calle si me meto en este negocio. Salvo que sea una empresa gigantesca que me quiero meter con otra empresa gigantesca o quiero instalar algo en el país. Pero, claro, hay dos cosas. Primero, en el fondo, el concepto de clúster es un concepto espacial que se aplica en un territorio. Entonces, yo te voy a decir ¿en Chile existe un clúster? Sí existe un clúster. O sea, porque yo tomo la definición y empiezo, veo en el I-Marie, sí, hay interacción entre empresas de la misma industria con organizaciones, sí, lo que pasa es que hay distintas etapas en la vida de un clúster. Pero yo lo veo desde el punto de vista de las políticas públicas. Yo te hablo específicamente de las políticas públicas. Las políticas públicas, por ejemplo, respecto de las universidades y del financiamiento para las universidades para formar estos clústeres, ha sido, en general, salvo algunas universidades que lo han hecho porque son bastante más grandes, porque tienen posibilidades, no han resultado. Pero no resultan porque, primero, son mundos diferentes. Por ejemplo, los financiamientos se entregan como se entregan a las empresas particulares cuando tú eres una empresa pública que funciona con otro tipo de requerimiento y te hacen las mismas exigencias que se le hace a una empresa privada. Ahora, si ese mismo requerimiento se nos aplica a medianos empresarios o a pequeños empresarios, lo que va a terminar pasando es que el tipo queda, el buen chileno, acogotado por las exigencias que le hace a la misma empresa que le entrega la plata. O sea, por eso te digo, en términos de aplicación de políticas públicas, saber esto sin resolver el problema de cómo entrego el financiamiento ni cómo aplico las políticas públicas parece como medio difícil independiente de tu trabajo. No, no, o sea, mi trabajo está limitado. Sí, yo entiendo perfectamente cuál es el punto. La pregunta es, chuta, bueno, ¿le sirve? ¿le va a servir a estos tipos saber? ¿Pero cuál sería tu propuesta? No, no, si nos conocemos de una propuesta. Pero, en otro, mi propuesta lo más probable es que sea una propuesta cambiémoslo todo, o sea, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que yo llevo, a ver, 10 años de políticas públicas en materia de, esta cuestión de los clúster la vengo escuchando hace tiempo, en materia científica apareció primero el libro verde, el libro blanco, ya no me acuerdo, en donde se hacía un análisis de países que se suponía que eran similares a nosotros, con argumentos bastante febles, por lo demás, y se aplicaron políticas que se parecían a las de esos países, en realidad, lo más común que teníamos es que uno tuvo una dictadura de 30 años y el otro tuvo una dictadura de 15, no me acuerdo si fue de Corea del Sur y el otro no me acuerdo cuál era el ejemplo específico, en donde tú puedes aplicar este tipo de políticas que sencillamente las implantas, no es una política republicana democrática, y en este caso las políticas públicas que se han aplicado en términos de clúster y de financiamiento de clúster han sido más que no hacían, o sea, no se le ha preguntado absolutamente nadie, sencillamente, te dicen, mira, estas son las condiciones de borde, si tú quieres las toma o las deja, y tampoco están así, porque en algún sentido Corfo, por ejemplo, en el caso de la universidad pública, trata de que tú aceptes sus propuestas, entonces, por eso te pregunto, independiente, que yo sé que tu trabajo está restringido por una cuestión específica, y esto ya es una cuestión de opinión, porque, ¿servirá desde el punto de vista de la política pública, o sea, por decirlo de los tipos de vida, siempre que en realidad lo que más sirve es la proximidad que tiene la gente en este sentido que es nuestro, cuando, en realidad las políticas públicas mi pregunta es si realmente están pensadas en términos sociales, o sea, yo no soy experto en políticas públicas, pero por lo que yo conozco el tema, o sea, en algún momento, en algún lado académico se empieza a hablar de los clústeres, llega a Chile la moda, ya sea porque la gente estudió allá, o no sé qué, y se puede implementar acá, o no, y un poco eso es lo que yo lo he trabajado, o sea, estoy diciendo hoy en Chile tiene un contexto distinto, o sea, Chile es distinto que todos otros países, estamos viendo que estas otras proximidades no son tan importantes que aquí lo social es importante en este caso específico, no sé lo otro, ¿verdad? Entonces, claro, ¿realmente la política pública adecuada para Chile? Tampoco, pero si uno realiza la literatura en términos generales de desarrollo local, desarrollo territorial, la interacción entre los agentes es clave, o sea, en Italia, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, hay muchos ejemplos de que la interacción entre los agentes es clave, porque así hay traspaso de información, conocimiento formal y formal, y como se lo menciona algo clave aquí, que sería otro en el sentido de una variable latente es que esto es una foto en un momento en el tiempo, exactamente, entonces, seguramente esta estructura va cambiando según el grado de desarrollo de un país, según el desarrollo comunico, de una sociedad, probablemente en la era pre-internet, la proximidad en términos euclidianos era mucho más importante que ahora, digamos, ahora no, con una serie de España, y probablemente este desarrollo de clúster en cuanto a la cooperación también tiene que ver con que el país se está desarrollando, entonces hay una serie de pollos de botellos que son las cosas que menciona Marco y que impiden que llegue a una etapa de pleno desarrollo del dinamismo que debería tener toda esta relación. Claro, o sea, sí, estoy de acuerdo en el fondo y por eso un poco lo pongo acá, que en el fondo, claro, estamos viendo que solo lo social es importante, que lo geográfico no tiene importancia en este tipo de cooperación específica, ¿verdad? Pero sí, de lo que se debiera en el fondo de investigar factores externos como implicancia, ¿verdad? Que yo, más o menos, me entraba y lo pregunté en la encuesta, o sea, igual, es como el siguiente paso que tengo que meter a la siguiente abril latente. Entonces tengo, por ejemplo, ¿cuál es el rol de las asociaciones comerciales y premiales en esto? En agrupar demandas, en agrupar los pensamientos, los desafíos de esos sectores industriales, ¿verdad? Y relacionarse con el gobierno o qué pasa con el uso de las tecnologías de la información que tú decías, ¿verdad? Hoy a lo mejor es más relevante esto que la proximidad geográfica, ¿sí? O qué pasa si la gente, por ejemplo, frente a una sequía, la gente va a cooperar entre ellas, por ejemplo, frente a una amenaza externa. Por ahí va a surgir la cooperación, ¿verdad? O incluso el rol del gobierno que podría hacer como facilitador de esta cooperación. ¿Qué? Una, me gustaría que si pudiera calificarme bien a qué se refiere con esta colaboración en marketing. ¿Qué? ¿Bien? Y lo otro, la variedad del estudio, porque lo hiciste acá en la región, en la región de Milibarí, la provincia, solamente con el señor de Milibarí. Y si tú has pensado extender ese estudio, abarcar un par de regiones, y... O sea, lo interesante tal vez se tiene que comparar con otras instituciones industriales. No sé si otros, porque eventualmente la proximidad geográfica la tienes. Entonces, no es relevante en ese escenario. Es que yo partí del... Si tú consideras el sector agroindustrial de la tercera región, la colaboración que pudiera sentir entre ellos en ese contexto, a lo mejor si no es importante para... si se da un manual distinto. Claro, es que, a lo mejor la gente no lo es muy importante porque está, ¿verdad? Eso no lo sé, la inclusión geográfica, pero a lo mejor no es un sector de desarrollo de software, industria informática, donde la gente a lo mejor está en Santiago, tú tienes tu compañero de trabajo en Santiago, otro en Alemania, no sé, a lo mejor ahí tampoco. Entonces, la idea sería comparar un poco por qué no pasa esa cooperación, ¿verdad? Y la cooperación en actividad de conjunto de marketing, que a menos largo el título, ¿verdad? O Interfirm Marketing Cooperation, ese variable latente está constituido por esa serie de actividades que yo también mencioné, ¿verdad? Y ese variable latente puede llamar de una forma o llamar desde así, bajo el esquema de diagnóstico aspirado, es equivalente a lo que a otro autor le llaman externalidad activa de clúster. No sé si me lo explico, ¿verdad? Entonces, esto es el... Aquí, que es lo que en el fondo lo como relevante un poco, es presentar una escala para medir proximidades, ¿verdad? Y tratar de explicar por qué no, por qué pasa o cuáles son los determinantes de la populación, en la actividad de conjuntos de marketing. Y lo que veo que dependiendo el ámbito para hacer diferentes variadores latentes, en este caso, lo llevo en el caso de la quinta región, donde hay un nuevo tecnológico fuerte, también hay empresas que exportan también de esa obra que son fuertes, donde seguramente la escala de la tendencia va a ir en nuestro lado. Me imagino el uso y manejo de la tecnología de la exposición y cómo se comunican los ingredientes que se puede trabajar en la tendencia interesante. Y es como estas variantes... Yo lo tengo acá, yo lo revisé en la impuesta y lo tengo. Y que lo interesante es que... ¿Quién usa el cine de energía? ¿El PAC? ¿El Internet? No está para muchos porque dependiendo de la región donde tú estés van a ser a lo mejor diferentes. Aquí te dio una proximidad social importante, a lo cual en otra va a ser el otro sustento. Y depende de la industria. Y en otro país puede haber distinto. El clúster. Y en el fondo el aporte del trabajo puede ser un poco en la escala y ha sido en un contexto distinto. Un país donde la desconfianza es importante. La participación en las sesiones geniales es baja. Donde la interacción entre los actores es baja. A diferencia de otros contextos. O sea, que sería posible porque en el fondo todo esto lo compreste en base a encuestas estándares, ¿cierto? Si existieran resultados de años anteriores de esa encuesta. O sea, la encuesta la diseñí yo con la del... Ah, ya, todos decían la encuesta porque si hubiera alguna cosa más estándar que se aplique en la empresa donde no hay nada. Porque sería interesante, por ejemplo, cuando pudiera indicadores o toda esta estructura de negociaciones estructurales, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si uno pudiera tener un seguimiento por ejemplo entre el año 98 y el 2005? Claro. Porque ahí estaría toda la influencia del desarrollo de la internet y cómo podría cambiar la cuestión del tiempo. Yo creo que sería. No, eso es interesante. Lo que pasa es que como te he mencionado, por ejemplo, hay muchos estudios cualitativos. Entonces dicen, voy a estudiar la proximidad social y la proximidad geográfica en un clúster cerámico de Italia porque se pueden estudiar. Y son con entrevistas a la gente. No con una encuesta que busquen en el fondo la puerta y un poco en la clara de la medición que obviamente es particular pero deberá probarse en otra psicología que en el fondo para medir actitud o en la investigación en el mercado en realidad mucho con variable latente ¿verdad? Y generan escalas para medir distintas cosas. Bueno, obviamente es como un paso inicial para ir probando lo de todo en el contexto de trabajo. ¿Te has encontrado con algo de inteligencia artificial porque las aproximaciones me parecen muy similares también a los algoritmos utilizados en inteligencia artificial? ¿Y la aproximación...? ¿No se lo ponemos de inteligencia artificial? Sí, de acuerdo. No, de acuerdo al tema digamos porque lo veo desde ese punto de vista porque usted utiliza el algoritmo estadístico. A veces puede ver creo yo desde el punto de vista de los grafos. Ah, ya. Claro, porque todo está... toda esta estructura de causa-efecto que se puede representar en términos de grafos y si era un poco pero... Sí, se aplica a eso. Yo he visto un par de estudios de los grafos en el fondo cómo una empresa en la medida que tiene mayores vinculaciones está más complejo ¿verdad? Incluso leí una vez un artículo que con teoregrafos me trae con teoregrafos en el fondo cómo se expandía la cooperación en una de las... ¿cómo se expande bien? ¿Cómo se expande bien? Eso es. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.